Bien, se dio una ducha rápida, se perfumó y se puso el mejor pijama. Se acomodó sumisamente sobre la almohada intentando reencontrarse con Lilith en su sueño. La luna iluminaba poco, con su luz argenta inventaba sombras a los muebles que tímidamente se iban deformando hasta no dejar huellas en su estructura. La luna deambuló por el aire y los tiempos, por lugares eternos, fue y vino varias veces y se durmió. Y por fin, ahí estaba ella, de pie, inmóvil, con su tersura esperada, la turgencia esculpida en el perímetro, el pelo ondulado que se abanica en el bisbeo de la brisa, de un fuerte color cobre hace un deambular derrillo. Una sola gota de sudor almibarado rivalando por el contorno de su redondo pecho izquierdo. Por fin, esa teta. Ella emana de anhelo. La sinusidad casi exagerada en las curvas, increíblemente desnuda, exhibe la altura justa. Ni un centímetro de más, ni un kilo de menos. El aroma de aquella mujer lo aprisiona, lo llama, es esencia de deseo. El guido de entusiasmo, Luis se deja llevar, ella lo maneja. Lilith se inclina dándole la espalda a sabiendas, deja ver su interior húmedo. Sus ojos sedientos y azules se entrecierran, ella sabe el poder de sus diámetros. Traslucida su piel, deja ver el deambular ligero de su sangre hacia el extremo. Palpita, externando el grande rojo e impetuoso. La elección es el mayor de los premios. Intenta asirse de la cintura arqueada de Lilith e integrarse a su cuerpo, pero ella gira apaciblemente sobre su eje, rozando con sus límites cada centímetro de Luis. Con una sonrisa extrema y dominante, comienza a ponerse en cuclillas. Conduce sin error su aliento. Con certeza, su lengua decide qué kilómetros recorrer. Ya se ambigua el quehacer de Luis. Se desespera por sorber de ese escritoris hinchado, por lamer el sabor dulce del licor incipiente. Necesita ya ser exprimido, pero sucumbe ante esa boca. Pero ella no lo deja. Lilith, sin anuncio, se pone en pie y de un salto se ancla a su cintura con sus piernas, rozándole líricamente su vagina abierta e impune. Su miembro grita, claudica, implora a entrar. Lenta y serpenteante, ella le permite integrársele. Luis es dúctil. ¿Qué más le queda si ella es la que manda? Apenas comienza el viaje de inclusión y queda externada la eclosión, gruesas gotas se eyectan de su pene. Lilith suelta una carcajada y comienza a disolverse. Un llamado intermitente lo despierta. Pequeños golpes en su puerta. Pegajoso sabe que no puede abrir, pero insiste. Finalmente logra descifrar lo que dice esa voz. ¿Está usted bien? Se lo oí a gritar. ¿Me escucha? ¿Padre Luis, me escucha? Aplausos. 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 Gracias.